Con mi corazón queremos por medio de las TIC salvar vidas, llegar a zonas rurales, llegar a minorías étnicas y llegar a los lugares de Colombia en donde no tenemos cobertura de medicina altamente especializada. Mi corazón consiste en la integración de dos grandes inventos de la humanidad. Básicamente el smartphone y el electrocardiógrafo. Básicamente funciona por medio del smartphone con unos electrodos inalámbricos. El mismo paciente se hace el examen con el celular. Doctora, tengo una alerta a mi corazón. El doctor me dice que tienes un dolor en el pecho que puede ser por el corazón. Se llama angina, dice que debemos consultar a gente de urgencias. Cualquier persona va a poder acceder por medio de su sistema de salud. Con mi corazón un paciente puede hacerse un electrocardiograma en 5 segundos. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.